Lo que fue, ya no es, dice, hámelo recién Que es inútil que vuelvas, lo que fue, ya no es Que si no, dile que quieres, comenzar otra vez No interrumpas mi vida, ya no te puedo amar Solo sé que tu boca, no la vuelvo a besar Tengo un libro vacío y lo voy a empezar Tengo sed de caricias, tengo ganas de amar Hoy comienza mi vida, una página más Hoy me enseña la vida, que me quiera yo más Es la historia de siempre, de un amor que se fue Y yo espero mañana, comenzar otra vez Sin rencor, ni temor, quiero vivir en paz Quiero encontrar mi suerte, no dejarla jamás Es la historia de siempre, de un amor que se fue Y yo espero mañana, comenzar otra vez Sin rencor, ni temores, quiero vivir en paz Quiero encontrar mi suerte, no dejarla jamás Y para todos los enamorados, que me parezco, que se llama Hoy nomás para que se acuerden De aquí los tiempos Dicen de mí, que yo he sido un libro abierto Donde mucha gente ha escrito No hagas canso, nada es cierto En la encuesta, a eso no escribir nada No dejaron ni una muella Acá de lejos, no van a dar No importas tú, no te escribes muy bonito Para ti soy libre abierto Escribe mi que necesito No, no te preocupes por mí Aquí todo sigue igual Como cuando estabas tú Sí, es cierto que no hay calor De la casa y el dolor De tu cuerpo sin igual Ya, ya la fuente se secó El canario ya murió Pero aquí no hay novedad No, no te preocupes por mí Aquí todo sigue igual Como cuando estabas tú Ahí estuvo esas tres canciones que no pienso